Lo más trending son las redes sociales, todo gracias a un estudio realizado por los programas de Ingeniería de Software y Psicología de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, que se propuso analizar los patrones de comportamiento presentes en 755 perfiles de Facebook y Twitter. El estudio asocia patrones a estilos de personalidad con el fin de determinar si existen diferencias entre el comportamiento en redes sociales y el regular. Los resultados de la investigación evidencian las diferencias entre las interacciones y comportamientos de las personas cuando se encuentran en entornos digitales y cuando están por fuera de ellos. Los investigadores clasificaron los perfiles utilizando los siguientes animales, pavo real, gallo de pelea, camaleón, suricata, canario, orangután, mapache y ardilla. El estudio toma como ejemplo las malas prácticas en línea de varios de los usuarios investigados para establecer qué perfiles tienen mayores posibilidades de ser víctimas y victimarios de crímenes cibernéticos.